Hey, buen día a todos. Espero que todos tengan un excelente día. Y hoy les voy a enseñar a cómo ser desvaneado en TikTok. Es muy fácil y sencillo. Lo único que tienen que hacer es seguir estos siguientes pasos. Pero, antes que nada, quisiera darles una recomendación. Si TikTok les ha dado este ban, significa que ustedes han intentado publicar o han intentado buscar información explícita, por lo cual, en términos y condiciones, sumado a la privacidad, esto se encuentra bloqueado. Es decir, que estaban tratando de infringir sus normas y reglas. Debe ser por una de esas razones por las cuales dieron al principio ban. Muy bien, ahora les enseñaré a cómo poder ser desvaneado en TikTok. Lo primero que hacemos es abrir nuestra cuenta de TikTok, luego dirigirnos a perfil. Luego de esto, en la parte superior derecha, tenemos las tres rayitas, las cuales son las opciones. Y nos deslizamos hasta encontrar ayuda, informar de un problema. Una vez allí, buscamos temas, cuenta y perfil. Después de esto, elegimos la última opción, página de perfil. Y le damos a otro. Como nos dice aquí, otro. ¿Has resuelto tu problema? Le damos a no. Y le seleccionamos, ¿necesitas más ayuda? Listo. Una vez seleccionada esta, es aquí donde vamos a referirnos. Vamos a dar el comentario al equipo de TikTok. En este caso, reflejando que nos den el desvaneamiento para poder así utilizar normalmente nuestra cuenta de TikTok. Es muy fácil. Esto se demora de uno a dos días. Dependiendo qué tan rápido les responda en TikTok, obviamente les pueden enviar la respuesta dentro de este chat o por medio de su email. Y es todo. Escribimos nuestros motivos, nuestras razones. Y al final le damos en denunciar. Y listo. Eso ha sido todo. Luego de eso, su TikTok volverá a funcionar. Y no tienen nada más que perder. Eso ha sido todo por el video. Si les gustó, denle like. Y suscríbanse a nuestro canal, ya que estamos subiendo cada vez más videos muy interesantes. Y si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlo aquí en la descripción del video. Hasta pronto.